La Procuraduría General de la República les dijo a los peritos que vinieron de Argentina colaborar con la información de la investigación en trabajo de campo en el basurero de Iguala no son autoridad ni tampoco fuente de información. Queda muy claro que el haber traído a los peritos argentinos por experiencia corría riesgos. Pues ya pasó, que hay una contradicción entre lo que los argentinos dicen de la tragedia tan monumental como es esta. Pero el abogado de la Nación, Jesús Murillo Karam ha sido muy claro en señalar a través de la institución a estos peritos argentinos que no se equivoquen. Vamos, que son parte de un equipo de trabajo. Nada más. Gracias.